¿Cuántas mascarillas gastas a lo largo de la semana? A ver, tengo esta que es lavable, entonces a lo largo de la semana suelo usar esta y la lavo cada 5 días aproximadamente y cuando está lavando vos son desechables. Dos al día cada vez que salgo, como 7, una por día o incluso a veces hay algunos días que no sé. Cada día, todos los días. Yo tengo telas reutilizables y depende de lo que vaya a hacer. Si vengo a la facultad, cojo la mascarilla de tela reutilizable con filtros lavables y la lavo todos los días. Y si tengo que viajar en transporte público, suelo utilizar o FPP2 o quirúrgicas y la aspiro a la basura. ¿Estás al tanto de su uso? En plan, ¿cómo se debe utilizar de forma correcta? Sí. Sí, sí, esta por ejemplo es de 50 lavables. Sí, sí, sí. Sí, más o menos. Creemos que sí. Creemos que sí, exacto. ¿Cuatro horas se supone que es lo más? Sí, cada cuatro horas. Pues las de tela sí que es verdad que hay que tener en cuenta que depende qué mascarilla sea tienes que saber si es homologada o no es homologada porque por ejemplo esta que te adidas, este tipo de mascarillas no están homologadas, por lo tanto tienes que meter tú el filtro. En plan, no te puedes meter esta mascarilla, no puedes ponerte esta mascarilla sin un filtro porque no tendrías ningún tipo de uso. O sea, la gente tiene que saber qué compra y cuándo lo utiliza. Yo sé que tiene un límite, pero sé que hay que airearlo a veces y tienes que tratarte en algún momento y tal, pero no usarlo mucho tiempo ni nada, eso sí que lo sé. ¿Eres partidario más de las mascarillas de tela o de las quirúrgicas? ¿De las quirúrgicas? Claro, de tela, porque es de reclamo, de quirúrgica. Sí, depende. En Madrid uso la quirúrgica siempre. Cuando estén en el pueblo uso la de tela. Quirúrgica. Y si uso de tela, si eso cortaría la quirúrgica o metería la quirúrgica adentro. A mí me gustan más las de tela, porque con la quirúrgica muchas veces, sobre todo en Madrid, no me siento del todo seguro. ¿Por qué? Pues no lo sé, o sea, sé que está homologada, que sirve y todo, pero me siento más protegido con una de tela. Quirúrgica. ¿Por qué motivo? Ofrece mayor seguridad. Yo las quirúrgicas porque siento que voy más protegido, no sé hasta qué punto lo son, pero yo lo que tengo en teoría es que estas, por ejemplo, son las más eficientes, por así decirlo. No sé si es verdad o no. O sea, las quirúrgicas, al fin y al cabo, es como que te la pones y es una tela bastante, no es tela, pero es bastante más fino. Entonces es como que tú tienes la sensación de que parece que tienes menos protección. Entonces, al llevar una de tela, una FPP2, te sientes, en plan, sientes como que transpiras menos aire y que estás más protegido. De tela, aunque, bueno, de tela. ¿Y es por algún motivo en especial o simplemente porque te resulta más fácil ponerte una quirúrgica? Ah, la quirúrgica me resulta más fácil. Porque, no sé, como que me siento más protegida. En tu caso, ¿qué has dicho que prefieres las de tela? ¿Cómo las prefieres? ¿Lisas o de alguna marca o tema en concreto? Pues me gustan de todas formas, de marca, de sin marca, con dibujitos, sin dibujitos, lo que pille. Si me gusta, la compro. Yo, sinceramente, negra porque pega con todo. El color negro, negra o blanca, porque son los más fáciles de poner. La elijo en ese sentido por estética y al no ser azul o blanca o verde. ¿Crees que en ese caso la que eliges va acorde con tu personalidad y a lo mejor con los gustos preferentes que tienes? Como una forma de expresarte. Sí, es un complemento más, creo yo. Al principio, cuando no se manejaba tanta información, o sea, cuando en un primer lugar se dijo que la mascarilla no era obligatoria, luego que era recomendable y ya pasa a ser obligatoria, en esos primeros momentos, ¿tú eras partida de poner la mascarilla o no la llevabas? Sí, 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 yo la llevaba siempre. Sí, sí, la usaba, pero sí es verdad que por la calle no la llevaba todo el rato, sino que me la quitaba un poco. Pero para... normalmente sí, la llevaba. Pues yo, mira, cuando empezó el confinamiento, que nos quedábamos en casa, las primeras veces que salía a la calle y al supermercado iba sin mascarilla, pero más que nada porque no había. Iba a la farmacia por ellas y no había y me decían, no te podemos vender mascarillas porque no tenemos. Entonces no quedaba otra que salía a la calle sin mascarilla. En el momento en el que pude tener la mascarilla y a partir de ahí siempre llevé la mascarilla. Tengo que reconocer que cuando no era obligatoria no la usaba, o sea, la usaba solo para el transporte público y poco más. Porque quieras o no también es algo que es molesto, por así decirlo, pero ahora que ya es obligatorio, pues entra total. Y actualmente en la situación en la que nos encontramos, me parece que nos estamos relajando, ¿crees que la mascarilla debe seguir siendo obligatoria o que deberíamos restringirla a su uso, por ejemplo, en espacios cerrados, ilimitar, y que se pueda usar en espacios abiertos? No, yo creo que la tenemos que seguir llevando obligatoriamente en todos los sitios porque si no, no se va a parar nunca el virus. No, por Dios, o sea, ya lo que nos faltaba, así es que cada vez vamos a peor, que la gente use las mascarillas, es que el problema es que la gente no las sabe usar bien y no las utiliza bien. O sea, por favor, usemos las mascarillas y las mascarillas se tienen que quedar porque es que lo estamos viendo, que es que son muy necesarias y que reducen los contagios. No, yo estoy de acuerdo en llevarla en todo momento. Sí, yo a lo mejor, por ejemplo, si paso a mi perro en la zona donde yo digo y no hay nadie en la calle, pues que sí pueda bajármela un poco o quitarmela, siempre que sea un espacio abierto y no haya gente cerca a mí. ¿Vamos a prolongar el uso de la mascarilla más allá de la pandemia? Yo creo que sí. Yo creo que sin duda, o sea, esto va a estar ya durante muchísimos años, a lo mejor no obligatoriamente en todos los sitios, en todos los espacios, pero yo creo que sí. Seguramente, ¿no? Sí, yo creo que sí. En todos los lugares públicos como el metro o las cosas así. Yo creo que aquí en España no, yo creo que cuando se pase el virus ya vamos a dejar de llevar mascarilla. Porque, por ejemplo, en ciertos países asiáticos, que es más, va un poco acorde a la cultura y a la educación que tienen, y, por ejemplo, pues en Japón, cuando alguien está malo, pues al trabajo o al centro de estudios, pues lleva mascarilla. Entonces yo creo que va a ser un poco así. Pues mira, a mí me parecería muy positivo, por lo menos aunque sea para ir por el metro y tal, me parece muy bien. Porque tenemos que tener en cuenta que nosotros no la usamos, nunca, o sea, aquí en Occidente no tenemos costumbre de usar mascarillas, pero sí que es verdad que vivimos en ciudades muy contaminadas. Entonces, quieras que no, te estabas tragando todo el aire contaminado siempre que salías a la calle. Entonces, pues bueno, me parece un buen uso para el transporte público. Y si quieres salir por aquí por Madrid alguna vez y llevarla para reducir esa contaminación de tus pulmones, pues a mí me parece estupendo. Gracias.